Las acciones forman parte del patrimonio de la persona natural y deben reportarse en la declaración de renta por su costo fiscal, el cual de forma accional se puede ajustar cada año con una de las dos opciones que permiten las normas tributarias. En este ejemplo, esta persona natural no obligada a llevar contabilidad posee acciones en tres sociedades, las cuales adquirió en 2022 y las dos siguientes a lo largo de 2023. La primera opción que puede aplicar consiste en ajustar el valor de las acciones con el porcentaje de reajuste fiscal que se informa cada año mediante decreto. Para 2023, ese porcentaje es de 12,40% según el decreto 128 de 2024. Por tanto, en la columna E se aplica este porcentaje sobre el costo fiscal y la suma del costo inicial más el valor de reajuste es el valor patrimonial que se reportará en la declaración. La segunda opción es la del artículo 73 del estatuto tributario, que permite aplicar un factor multiplicador según el año de adquisición de la acción. Para 2023, el mismo decreto 128 también actualizó estos valores que incluimos en la hoja tabla artículo 73 del estatuto tributario. En 2022, vemos que el porcentaje equivale a 1,13. Por tanto, ese será el valor que se aplicará para ajustar el valor de la acción que se adquirió en ese año y determinar de esa forma el valor patrimonial que se reportará en la declaración. ¡Gracias! ¡Gracias!